Hola mi queridísimo Libra, bienvenido de nuevo a mi canal Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Libra Que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible Si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas Ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz Así que mi queridísimo Libra, millones de gracias de corazón Dicho esto, que es lo más importante para mi, quiero recordarte que son lecturas generalizadas Y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Libra Pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti Que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte Esta lectura es para Libra de Sol, Luna, Ascendente y Venus El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás Y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo Por eso mi queridísimo Libra es muy importante que también cheques la lectura de tu Ascendente Para así complementar esta Vamos a ver qué energías se te van a mover esta semana, la semana de después del eclipse solar Ese eclipse solar en Aries Que es... Nos trae un periodo de 6 meses Y ahora vamos hacia el eclipse de Luna llena en Escorpio O sea, estamos entre dos eclipses Y encima Mercurio está retrógrado Fíjate que ya nos quiso salir una carta Y se nos queda en la mesa el 5 de Oros o de Pentáculos Esta carta maneja la energía de Acuario y de Géminis Y nos viene a indicar pues que mi queridísimo Libra Quizás estés encontrando ahora un poquito de dificultades A lo mejor estás padeciendo alguna enfermedad en estos momentos, ¿vale? O que te has abandonado O que estés sintiendo escasez También nos puede estar indicando que estás sintiendo rabia o dolor, ¿vale? Pues quizás dolor por una pérdida Quizás financiera, ¿vale? Lo que creo que nos viene a indicar es en qué te estás descuidando Mi queridísimo Libra Porque luego en la base se nos queda Fíjate la carta del colgado El arcano mayor Número 12, ¿vale? Y vemos ahí al gatito como está Pues colgado boca abajo, agarrado de las cortinas Impresionante los gatos lo que hacen, ¿vale? Y esta carta, el colgado, nos viene a indicar Pues que tienes que hacer una parada, ¿vale? Una pausa, un alto en el camino Quizás para recuperarte de esas dificultades O de esa enfermedad que has estado padeciendo O que padeces También nos puede estar indicando Que tienes que hacer un cambio de perspectiva, ¿vale? Y que tienes que mirar las cosas desde otro punto de vista O replantearte las cosas desde otro punto de vista Quizás, pues si es una enfermedad Pues a lo mejor tendrías que pedir Una segunda opinión a un médico A otro médico, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir para ti Las cartas del tarot Una cartita para Libra, por favor Ahí está El 5 de bastos Una cartita para Libra, por favor Ahí está La reina de oros O de pentáculos Una cartita para Libra, por favor Ahí está Fíjate El rey de copas Una cartita para Libra, por favor Ahí está El 6 de copas Una cartita para Libra, por favor Y ahí está El caballo de copas En la base Se nos queda Fíjate El 7 de espadas Esta carta maneja la energía de Sagitario y de Virgo Y nos puede estar diciendo Pues que alguien no está siendo honesto O honesta contigo Mi queridísimo Libra Que te están engañando Que quizás Tengas un sentimiento Pues así como que Tengas que desarrollar Ese sentimiento De autosuficiencia Y confiar en tus capacidades En vez de confiar En las demás personas ¿Vale? También nos puede indicar Pues que te están escondiendo Un secreto O un deshonor oculto O que te sientes Solo o sola Mi queridísimo Libra Porque fíjate Que nos han salido Dos 5 El 5 de bastos Y el 5 de oros ¿Vale? Es como que Este mes El mes de mayo Va a ser importante para ti O quizás estés viendo Muchos 5 en estos momentos Esta carta El 5 de bastos Maneja la energía De Sagitario y Leo Y nos viene a decir Pues que va a haber Una competición Que quizás Estés sintiendo molestias Que hay algunos Desacuerdos Algunos conflictos O algunas discusiones Pero que tienes que esforzarte Pues quizás Para superar Esa enfermedad O superar Esos conflictos Que tienes En estos momentos En tu vida Porque luego Nos sale La reina De oros O de pentáculos De esta carta La reina de oros Maneja la energía De Tauro Y tu energía Mi queridísimo Libra Esta reina Es una reina De gran corazón Es una reina Cariñosa Es una reina Maternal Generosa Y eso Puede representar A una persona Pues que es Mayor O adulta Que esté en nuestras vidas O que se vaya a presentar En ella Y que esta reina Nos viene a indicar Pues que tienes que ser Más generoso O generosa Contigo Que tienes que mirar Qué actitud Estás tomando Ante la vida ¿Vale? Para así poder lograr Esa meta Que tienes en mente Tienes que ser Más nutriente Darte más Más amor A ti Mi queridísimo Libra Porque fíjate Que como le da la espalda Al rey de copas Y como está mirando Al cinco de bastos Es como que dejes Estas discusiones Y esas discordias Y mira más por ti Y por tu bienestar Cambia ese punto de vista Como nos decía La carta del colgado Y no te autoengañes Porque luego Nos sale El rey de copas Esta carta El rey de copas Maneja la energía De cáncer Y es un rey Con mucha diplomacia Es un rey Que con tolerancia Es un personaje Sabio Con mucha sabiduría ¿Vale? Nos puede representar También como la reina A una persona mayor O adulta Que esté en nuestras vidas O que vaya a aparecer En ella Es un rey paciente Y yo creo que Lo que te viene a decir Es que tienes que sentir Esos sentimientos Tan profundos Y expresarlos Con calma ¿Vale? Si tienes que pedir Ayuda a los demás Pues pídela Mi queridísimo Libra Porque luego Seguimos con El seis de copas Esta carta El seis de copas Maneja la energía De cáncer y escorpio Y nos viene a decir Pues que efectivamente Como nos decía La reina ¿No? Que tienes que ser Más generoso Y más cariñoso Contigo Que tienes que dejar Las cosas del pasado Atrás Y mirar las cosas Desde esa inocencia Desde el juego ¿Vale? Deja esa rabia Esos conflictos Y eso Que no te sienta bien Mi queridísimo Libra Y tienes que ser Pues más bondadoso Y más amoroso Contigo Tratarte mucho mejor Y luego seguimos Con el caballo de copas Este caballo Maneja la energía Es agitario Y este caballo Es sensible Romántico Es un eterno enamorado ¿Vale? Es muy probable Que nos Pues a lo mejor Recibes una declaración amorosa Pero yo creo Que lo que nos viene a indicar Es que tienes que Mirar esas emociones Intensas que tienes Esa imaginación Mirar hacia tu interior Y valorar Esa belleza interna Que tienes Mi queridísimo Libra Vamos a ver Qué más nos quieren seguir Diciendo para ti Las cartas del tarot Una cartita para Libra Por favor Ahí está Fíjate La carta de la fuerza Una cartita para Libra Por favor Si esta lectura Mi queridísimo Libra Te está gustando Y está resonando contigo Te agradecería Que te suscribieras Y que le dieras A un like Ya que haciéndolo Me haces muy feliz Y me ayudas A seguir subiendo Estos vídeos Fíjate Que ya nos salió La carta de la fuerza El rey de oros Y el siete De bastos Y en la base Se nos queda Fíjate La carta del emperador Esta carta Maneja la energía De aries Nos han salido Dos arcanos mayores Tres arcanos mayores Para ti Mi queridísimo Libra Esta carta Nos viene a decir Que tienes que poner Organización Orden y estructura En tu vida Maneja la energía Masculina Esta carta ¿Vale? Y como que nos viene a decir Que si tienes que pedir Ayuda Pues pídela También puedes representar A una persona adulta Que te esté ayudando En estos momentos Pero más que nada Tienes que poner Estructura Orden Disciplina En tu energía Porque tienes En tu vida Porque tienes El poder De hacerlo Para así poder Llegar a estabilizarte Mi queridísimo Libra Y mirar Pues las cosas Desde ese otro punto de vista Que nos decía La carta del colgado Porque con el 5 de bastos Esas discusiones Y esas discordias Que tienes con las personas Y esa reina Que te viene a decir Que te cuides más Que seas más generoso Contigo Generosa Nos sale la carta De la fuerza Esta carta Maneja la energía De Leo Y nos viene a decir Pues que efectivamente Tienes toda esa fortaleza Y todo ese valor Para afrontar Esas situaciones Que se te han presentado En estos momentos Quizás Ese abandono O esa enfermedad Pero tienes Toda esa fortaleza Para superarlo Mi queridísimo Libra También nos puede estar Indicando Que Agarres el valor ¿Vale? Y que tengas Fuerza mental Que no pueda contigo Y que confíes En ti mismo Mi queridísimo Libra Porque luego Fíjate que nos han salido Dos reyes juntos El rey de copas Ese rey todo amoroso Y ahora nos sale El rey de oros Esta carta Maneja la energía De Géminis Y de Capricornio Y este rey Es un rey estable Con muchísima confianza Práctico Y emprendedor Este rey Nos viene a decir Pues que efectivamente Tienes que manejar La energía Hacia esa prosperidad Ya bien sea Prosperidad de dinero Prosperidad de vida Calidad de vida ¿Vale? Tienes que mirar Y llevar Esa energía Hacia eso Como que te abras A todo eso ¿Vale? No temas Abrirte Siempre hay que mantener Los pensamientos positivos Mi queridísimo Libra Y este es un rey Muy maduro Porque luego Seguimos Con el 7 De Bastos Esta carta El 7 De Bastos Maneja la energía De Sagitario Y nos puede estar Indicando Pues que efectivamente Estás luchando Por algo Que es muy probable Que tengas que poner Límites a los demás O que se te venga Esa situación comprometida Si se nos está viniendo Todo el rato Esa situación comprometida En tu vida ¿Vale? Pero que tienes que hacer Esa reflexión previa Es muy posible Que tengas los sentimientos Enraizados Vamos a ver Que nos quieren Seguir diciendo Para ti Tus guías Tus ángeles El universo Una cartita Para Libra Por favor Ahí está Una cartita Para Libra Por favor Ahí está En la base Se nos queda Fíjate Las aguas Las aguas Purificadoras Las aguas Son las emociones Hay que purificar Todas esas emociones ¿Vale? Y te dicen La purificación activa La fuerza vital Vibrante Tienes que purificarte Mirar las cosas Positivamente Para poder Para poder superar Para poder superar Ese abandono Esas carencias Esa enfermedad Inclusive ¿Vale? Tienes que purificarte Y volver a equilibrar Esa energía Porque cuando estamos Desequilibrados No llegamos a enfocar Bien El proyecto O no enfocamos Bien La solución ¿Vale? Que tenemos Enfrente nuestra Porque con la carta De la fuerza Y el rey De oros Nos sale El arcángel Miguel Y te dice La protección De los ángeles Los ángeles Te aprecian Tienes toda su protección Mi queridísimo Libra Ellos te van a ayudar A superar Todos esos obstáculos Te van a ayudar A que A descubrir quizás Esos secretos Que te están ocultando Te van a ayudar A que sean honestos Contigo De una vez Y que no te estén Mareando Para arriba y para abajo Que si esto Que si lo otro Te van a ayudar A poner esos límites A los demás Y ver las cosas Desde otro punto de vista Te van a ayudar A poner ese orden Esa organización Y toda esa fuerza Para que salgas Hacia adelante Y darte todo ese cariño Y todo ese amor ¿Vale? Porque nos han salido Muchas copas Eso significa Signos de agua Cáncer, escorpio Y piscis También nos han salido Oros ¿Vale? Son signos de tierra Tauro, Virgo y Capricornio Y también nos han salido Pues Bastos Y espadas Pero no tanto Más bastos Quizás Son los signos De fuego ¿Vale? Porque fíjate Que con la carta De el rey de oros Y el siete De bastos Nos sale Superar los obstáculos Efectivamente Mi queridísimo Libra Vas a superar Esto y mucho más Porque te dice Nada se te resiste Puedes con esto Lo vas a superar Vas a salir Hacia adelante Te vas a querer más Te vas a cambiar Todos esos hábitos Porque este eclipse También nos invitaba A eso A cambiar Nuestros hábitos De vida Las comidas Si no hacíamos ejercicio Por los ejercicios Cuidarnos más Nutrirnos más Cuestan Sí Cuesta cambiar Esos hábitos Claro que sí Por eso tienes que mirar Las cosas Desde otro punto de vista Y no autoengañarte Pero a lo mejor Tienes que poner Límites A esas personas O límites A ti mismo Y decir Hasta aquí hemos llegado Me tengo que empezar A cuidar Por mí Por mi persona Porque quiero estar bien Quiero sentirme bien Mi queridísimo Libra Vamos a ver Qué nos quieren decir Los duendes Los elfos Una cartita para Libra Por favor Ahí está En la base Se nos queda Fíjate El arcano mayor Número Perdón Es la carta Número 5 Nos han salido Tres cincos O sea Este mes de mayo Va a ser muy importante Para ti Quizás Entre este eclipse Solar Y este eclipse Al que vamos De luna llena Pues todo Toda tu perspectiva Toda tu vida Pegue ese gran giro ¿Vale? Porque te dice La bruja De los setos Sabiduría De las plantas Secretos Conocimientos Escondidos Efectivamente Fíjate Esos secretos Que se te están ocultando Pues van a salir a la luz Esa sabiduría Pues quizás A lo mejor Empiezas a cuidarte Muchísimo mejor Y empiezas a tomar cosas Pues más de herbolaria ¿Vale? Más natural No tanto Pues no sé Tantas cosas Precocinadas O tantas cosas Hechas Sino más natural Todo Más fruta Más infusiones No sé ¿Vale? Pero la sabiduría De las plantas Como que te van a Reavivar Ese ánimo ¿Vale? Y como que Esos secretos Van a salir a la luz Y vas a encontrar Esos conocimientos Que tenías Dentro de ti Que estaban Como escondidos Porque con El arcángel Miguel La protección De esos ángeles Que te están Protegiendo Y superar Esos obstáculos Nos sale La carta número 44 Fíjate Un número maestro El número 8 El número 4 Te dice El otro mundo Velo Enfermedad Y transición Efectivamente Es posible Mi queridísimo Libra Pues que ahora mismo Estés viviendo Una enfermedad Que tienes Como que no sabes Cómo manejar ¿Vale? Pero no te preocupes Porque fíjate Lo que nos están diciendo Que va a haber Una transición Esa transición Es ese cambio De vidas Es ese cambio De hábitos Que vas a dar Mi queridísimo Libra Para así poder Darte todo ese amor Curarte Sanarte Con toda esa fuerza Mirarlo desde Otra perspectiva Purificarte Equilibrar Todos esos chakras Con toda esa Buena alimentación Porque los obstáculos Los vas a superar Porque nos sale aquí Nos sale la fuerza La protección De los ángeles Pero seguramente Tengas que poner Límites a esas personas Y Ser honesto contigo Y dejarte ya De abandonarte Sino cuidarte Muchísimo más Mi queridísimo Libra Así que millones de gracias Por acompañarme Un vídeo más Por escuchar Lo que las cartas Querían decirte Si esta lectura Te ha gustado Y ha resonado contigo Te agradecería Que me dieras A un like Te suscribieras Y que lo compartieras Con quien tú creas Que lo necesite Muy importante Darle a la campanita Para que Youtube Te avise De los nuevos vídeos Que vayas subiendo al canal Lo que no haya resonado contigo Mi queridísimo Libra Pues lo envías al universo Para que vuelva a ti En otro momento Así que millones de gracias Mi queridísimo Libra Te envío Muchísima luz Para que esa recuperación Llegue a un puerto Agarres toda esa fuerza Superes todos esos obstáculos Superes todos esos miedos Miedos esas cosas Desde otro punto de vista Y empieces a cuidarte Que pases una feliz semana Nos vemos muy pronto Gracias